¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes, pero eso sí, siendo confidenciales de Transformers Masterpiece Skids y bueno, acá podemos ver a este Skids en su modo robot, bueno, podemos ver las distintas imágenes en su modo robot pero está en versión prototipo, no es la versión oficial y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver que están las figuras, por ejemplo, de Ultramagnus e Inferno de Air Rise y acá podemos ver a este Skids en su modo vehículo, bueno, como todos sabemos es un City Car Honda City Turbo R bueno, y acá, y estas son figuras de Studio Series, podemos ver ahí a Starscream de la película de Bumblebee a Megatron de Air Rise si no me equivoco, bueno, ahí podemos ver a Starscream también de Air Rise y a Dino o Mirage de Dark of the Moon en versión Studio Series y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao